En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy nuestro retiro, nuestro camino espiritual, escuchando con mayor atención la Palabra de Dios, invocando con mayor fervor la acción de su Espíritu Santo, y sobre todo disponiéndonos, esa es la palabra fundamental en el retiro, disponiéndonos, como arcilla que quiere dejarse modelar por el alfarero. Que esa palabra, disponibilidad, esté presente en todos nosotros, de manera que el Señor pueda hacer su obra con toda libertad, como sólo Él sabe y puede hacerla. Un retiro espiritual, es siempre un momento de escucha, porque queremos acoger la Palabra Divina. Por lo mismo, el retiro espiritual, es también una ocasión maravillosa, para renovarnos. Por ejemplo, nosotros, como comunidad religiosa, queremos renovarnos, queremos aprender a ser más fieles a la voluntad de Dios, responder de un modo, podríamos decir, más cercano, y también más amoroso, más alegre, al querer del Señor. Con ese propósito, me he puesto en oración, le he pedido a Dios que me ilumine, cómo podemos orientar estos días. Y venía algo muy claramente a mi corazón, y es simplemente esto, ¿qué han hecho nuestros fundadores cuando han iniciado el caminar de una congregación o de una orden religiosa? ¿Qué han hecho? Lo que han hecho es mirar a Jesús. De Cristo han tomado la inspiración, del amor de Cristo, han tomado su fuente, han encontrado en ese amor su fuente. Y cuando se trata de caminar juntos, como es el caso de nosotros como religiosos, pero como es el caso de la Iglesia entera, ¿a dónde mirar? Mirar a los hechos de los apóstoles. Aquella comunidad que nace de Pentecostés, ha sido siempre el modelo de vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos ido a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para sentirnos a la vez animados y desafiados por lo que nos presenta este libro maravilloso? Todo lo tenían en común. Nadie llamaba propio nada suyo. Acudían con frecuencia a la enseñanza de los apóstoles. Eran perseverantes en la oración. Todas estas palabras que son propias de la comunidad cristiana primera, son palabras que, repito, nos animan, pero también nos desafían. No es eso lo que nosotros queremos ser. Precisamente gente que vive el poder de la palabra, el poder del Espíritu, y que gozosamente en comunidad hace realidad el Evangelio de Jesús. Por eso, nuestro hilo conductor en este retiro espiritual va a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con una claridad. Vamos a ese libro, no con un propósito de simple estudio. Este no es un curso. No se trata de hacer exégesis. Tampoco se trata de ese buen propósito bíblico. No, no es eso lo que queremos. Lo que queremos es mirarnos en ese espejo. Queremos encontrar las riquezas de esa vida comunitaria. Queremos encontrar la fuerza misionera que está ahí. Y queremos beber de esas fuentes de caridad fraterna y de celo misionero, porque eso es lo que necesitamos en nuestro tiempo. Es decir, nuestro recorrido no es un recorrido nostálgico, ni puramente arqueológico, ni solamente académico, sino que hacemos este caminar hacia esta obra preciosa de la Sagrada Escritura, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, con una meta específica. ¿Cuál es? Ver en ese espejo lo que nosotros estamos llamados a hacer. Buscar en esas mismas fuentes la riqueza que nosotros requerimos. Y a partir de ahí, tomar las luces y tomar las fuerzas necesarias para nuestros propios compromisos. Esta hermosa congregación de canonesas de la cruz se encuentra en su capítulo general. Cada una de ustedes tiene una responsabilidad que trasciende lo puramente personal. Aquí no se puede pensar demasiado en uno mismo y solo yo, no. Este es el momento de pensar en nosotros o en el caso de ustedes, nosotras. Este es el momento de pensar en clave comunitaria. No solamente la comunidad que hoy es, sino pensar en la comunidad que está llamada a ser. Eso es lo más bello de un capítulo. Dios en su bondad me ha permitido también participar en capítulos provinciales en mi propia provincia dominicana de Colombia e incluso en un capítulo general. Hace ya unos cuantos años, en el 2001 en Estados Unidos. He estado en capítulos conventuales, provinciales, generales. Digamos que conozco un poco la dinámica de estos días con su exigencia, con su esperanza, con su búsqueda. Y definitivamente un capítulo es un tiempo para pensar en clave de nosotros. Nosotros. ¿Cuál es el bien común? No necesariamente lo que a mí más me guste, no necesariamente lo que a mí más me convenga, no necesariamente lo que sea útil o sea de gusto de las personas que tengo cerca. Esa es la gran diferencia entre un capítulo general en el caso de ustedes. La gran diferencia entre un capítulo general y la democracia civil, ¿cuál es? Es que en la democracia cada uno llega como representante de un sector de la población. Si a mí me eligieron de tal distrito, de tal ciudad, de tal región, de tal provincia, pues yo voy a sacar adelante los intereses de la provincia que me mandó, civilmente hablando. Así, por ejemplo, en Colombia tenemos un sistema de dos cámaras, Cámara de Representantes y Senado de la República. Y se sabe muy bien que los representantes, como el nombre lo indica, van a pelear por su pedacito. Van a hacer valer los intereses del lugar que les eligió. Porque esa es la manera también de asegurarse que sobreviven políticamente. Si me eligió un determinado grupo y yo no peleo por los intereses de ese grupo, no me vuelven a elegir. Entonces el político se ve como obligado a pelear por unos intereses particulares. Y de esa cacofonía, de esa gritería de intereses, finalmente salen las leyes para todos. Ese es el estilo civil. Nosotros no. Nosotros no estamos en un capítulo pensando en que yo represento a los jóvenes, yo represento los estudiantes, yo represento a los mayores, los enfermos. No. Cada uno tiene que tomar conciencia. Tengo que pensar en el conjunto, tengo que pensar en la comunidad como tal, tengo que pensar en el bien de todos. Es decir, tenemos que pensar en clave de nosotros. Y con esos pensamientos me fui a la oración y le pregunté al Señor ¿qué hacemos? Porque hay que construir un nosotros, ¿qué hacemos? Y lo que sentí que me respondió el Señor en la oración con mucha claridad es lo que les voy a compartir. ¿Cuál es el libro donde aparece el gran nosotros como Dios lo pensó? ¿Cuál es el libro que nos enseña cómo ser comunidad? ¿Cuál es el libro que nos enseña a posponer los intereses particulares y a mirar buscando el bien de todos? El libro de los hechos de los apóstoles. Así que ese libro será nuestra guía. Vamos a apoyarnos en ese libro y vamos a buscar en ese espejo cómo podemos corregir aquello que a nosotros nos está haciendo falta o en lo que nos hemos excedido. esa es la introducción general a este retiro esa es la razón por la que he querido escoger ese tema y por el cual vamos a trabajar. Terminada esa introducción vamos entonces con nuestra primera reflexión propiamente. Hay una serie de palabras que aparecen en nuestro tablero si he contado bien creo que son siete palabras las que aparecen hay una secuencia que va de arriba hacia abajo y luego a la derecha está la palabra comunidad la palabra comunidad que atraviesa todo la palabra comunidad que tiene que ver con todo la palabra comunidad que está desde el principio en la intención hasta el final en la ejecución como diría santo Tomás de Aquino que son esas siete palabras esas siete palabras nos describen el proceso vivido en el nacimiento de la iglesia es decir la iglesia nació en este proceso o en el proceso descrito por estas siete palabras vamos a leerlas primero acontecimiento efusión palabra arrepentimiento conversión sacramento y el fruto de todo ello y el camino que acompaña a todo ello comunidad para que nos vayamos entendiendo y podamos situar estas palabras vamos a mirarlas de esta manera el acontecimiento fundamental es Cristo muerto y resucitado ha resucitado es un acontecimiento es una noticia que traspasa las puertas cerradas del cenáculo es como una especie de sismo que sacude los corazones incrédulos de aquellos apóstoles acontecimiento Cristo en su pascua Cristo muerto y resucitado pero ese acontecimiento resulta como imposible de creer y aun aceptando que ha resucitado se convierte en un acontecimiento ajeno a mi si el ha resucitado pero ahora vienen por mi ahora los sumos sacerdotes vienen por mi ya acabaron con el ahora van a acabar con nosotros por eso se encierran asustados el solo acontecimiento significa una victoria de Cristo pero una victoria que todavía no puedo llamar mía que es lo que hace que la victoria de Cristo yo la pueda llamar mía la segunda palabra que aparece ahí efusión efusión de que del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que llegando a nosotros hace que nosotros tengamos con esa acción en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad hace que nosotros tengamos la certeza de que aquello que acontece en Cristo es una realidad también para nosotros el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos obrando en mí entonces la efusión es la que hace la transformación sin la efusión Cristo resucitado sería sólo un dato exótico extraordinario una cosa que yo nunca me hubiera imaginado pero hasta ahí hasta ahí según los psicólogos un cociente intelectual promedio es cien cien una persona que tiene dificultades serias de aprendizaje puede tener un cociente un poquito más bajo una persona muy inteligente puede tener un cociente bastante alto 120 140 cuesta trabajo imaginarse pero se han medido cocientes intelectuales de más de 200 imaginemos que nos encontráramos una persona ya esto es ciencia ficción que tiene un cociente intelectual de 500 es casi imposible de imaginar una persona con una capacidad de aprendizaje de deducción con una inteligencia absolutamente por encima de todo lo que tú has visto imagínate lo que es ver una persona que aprende lo que otros aprenderían en un semestre lo aprenden un par de horas una asimilación increíble una cosa fantástica que dirías tú si te encuentras con una persona de esas pues dirías bueno he conocido un verdadero genio y pues bueno para él pero eso a mí no me ha hecho más inteligente creo que mi cociente intelectual sigue donde estaba es interesante haber conocido esa persona fantástica pero hasta ahí eso es lo que hubiera sucedido con el resucitado resucitó entre los muertos hay que cosa impresionante y atraviesa paredes imagínate fantástico exótico y hasta ahí que es lo que hace Pentecostés Pentecostés lo que hace es traer esa obra ese poder esa unción esa gracia del Espíritu a mi vida de manera que Cristo no se muestra simplemente como extraordinario sino que Cristo a través del poder de su Espíritu hace de mí hace de ti criatura nueva luego tenemos que ir viendo palabra por palabra lo que significa y lo que esto trae entonces la resurrección es lo primero el acontecimiento el que había sido crucificado el que pendió de la cruz el que murió verdaderamente y fue puesto en el sepulcro ha resucitado ese es el acontecimiento fantástico algo que supera todo lo que yo podía esperar imaginar es algo que alegra pero todavía no me hace distinto es como encontrarme una persona absolutamente bella o absolutamente inteligente si bonito para él bonito para ella y ya el tema está cuando viene la efusión esa efusión del Espíritu Santo llega sobre los apóstoles y que sale de ahí palabra predicación testimonio creo que incluso sería mejor la palabra testimonio que la palabra palabra testimonio acuérdate lo que sucede en Pentecostés se agolpa la gente que estaba por esos días en Jerusalén se reúnen porque han oído un ruido impetuoso se reúnen sale Pedro y los demás apóstoles y estos les oyen alabar a Dios en distintas lenguas y se quedan asombrados pero algunos dicen nueve de la mañana y esta gente ya borracha y entonces Pedro empieza su predicación que la tenemos que ver con mucho cuidado con mucha atención no no están ebrios estos es que se está cumpliendo lo que dijo el Señor por boca del profeta en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y mis hijos y mis hijas profetizarán y empieza Pedro su discurso ahí viene la palabra y cuenta lo que ha sucedido lo que ha sucedido lo que está sucediendo es la difusión es la difusión del espíritu hermoso pero luego dice de donde viene ese espíritu ese espíritu es el fruto de la pascua y esa pascua proviene del sacrificio de Cristo y Cristo ha sido sacrificado por una razón porque nosotros somos pecadores el lenguaje de Pedro no da lugar a ambigüedad vosotros lo matasteis por mano de paganos el lenguaje de Pedro es una reconvención en los términos más duros que cabe imaginar que nos dice el evangelista Lucas estas palabras de Pedro les traspasaron el corazón arrepentimiento las palabras de Pedro les traspasaron el corazón sienten dolor del pecado hemos ofendido a Dios no le entendimos el lenguaje a Dios le dimos la espalda a Dios hemos abandonado al inocente que sigue de ahí conversión porque uno también puede quedarse en el dolor uno también puede quedarse solo en la mala noticia eso también pasa se queda uno en la mala noticia que es quedarse en la mala noticia eso tiene varias versiones una versión por ejemplo es la nostalgia y antes si esas eran hermanas esas si esto que hay ahora eso la nostalgia antes antes había ahora estas muchachitas esto no se queda uno solamente en el dolor o se queda uno en el pesimismo esto se acabó aquí no hay nada que hacer la última por favor que apague la luz esto no aquí ya no queda nada otro es paralizarse en el escándalo pero que más va a pasar pero hasta donde vamos a llegar pero que es esta degeneración ni el escándalo ni la nostalgia ni la depresión la respuesta bíblica es la conversión la conversión que cada uno se aparte de su mala vida dice Pedro que cada uno le dé un si resuelto a Dios y que se haga bautizar viene el sacramento y que se haga bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y que nació de ahí comunidad eso fue lo que nació ahí lo tienes ese día se les unieron no sé cuántos miles tres mil cinco mil ese día se inauguraron los despachos parroquiales entonces date cuenta este es el camino el encuentro con el resucitado la difusión del espíritu santo la escucha de los apóstoles el dolor por los pecados el propósito de una vida nueva la acogida de la acción de Dios en los sacramentos y que produce todo eso comunidad cuál es el camino que nosotros hemos de vivir este hay un refrán que dice no inventemos la rueda no está inventada no hay que volver a inventar la rueda entonces el camino de renovación de nuestras comunidades cuál es este cómo se renueva una comunidad religiosa así volviendo a Jesús a su cruz y a su pascua y después implorando fervorosamente la acción del Espíritu y abriéndonos a esa acción del Espíritu y después escuchando la predicación acercándonos más a la palabra divina oyendo la voz de nuestros legítimos pastores y después arrepentimiento de los pecados que cada uno se arrepienta de sus pecados ahí no dice que cada uno se arrepienta de los pecados del vecino arrepientes de todo de lo tuyo qué fácil nos resulta señalar a otros qué fácil nos resulta acusar a otros no es que cada uno se arrepienta y luego conversión apertura al mañana que Dios quiere escribir con nosotros no nos quedemos solo lamentando el ayer lo que ha salido mal las vocaciones que se han perdido los problemas los escándalos las divisiones conversión significa darle un sí a aquello que Dios quiere escribir a partir de cuándo a partir de hoy a partir de ya y desde esa conversión acogemos el sacramento hay una frase de San León Magno que es fundamental lo que era visible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos eso quiere decir que los sacramentos que son fíjate que da como la vuelta son el encuentro integral el encuentro total con Cristo de manera que en el bautismo en la confesión y sobre todo en la Eucaristía es Cristo quien toca mi vida es Cristo quien modela mi vida remodela mi vida de ahí la importancia de la adoración eucarística y sobre todo de la sagrada comunión que surge de ese camino comunidad comunidad pregunta un poquito incómoda donde estamos en este proceso en que parte vamos de este proceso bueno podemos creer que aunque son procesos que llevan una secuencia también nos damos cuenta que la iglesia siempre necesita de todos evidentemente como presenta hechos de los apóstoles hay una secuencia acontecimiento efusión palabra arrepentimiento conversión sacramento hay una secuencia pero esa secuencia la iglesia la tiene que volver a visitar muchas veces porque fíjate que el sacramento es el encuentro como hemos dicho encuentro integral encuentro total con cristo de manera que el sacramento finalmente lo que hace es realizar actualizar la presencia del acontecimiento el acontecimiento se hace más presente en mi vida a través del sacramento por por eso estos seis pasos que aparecen aquí uno los puede mirar como una escalera en espiral que va subiendo acontecimiento efusión palabra arrepentimiento conversión sacramento pero cuando llegamos a sacramento de nuevo tenemos una experiencia del acontecimiento que nos lleva a suplicar una efusión mayor para una predicación más viva para un arrepentimiento más sincero para una conversión más profunda para un encuentro renovado con el sacramento lo cual a su vez me lleva a pedir mayor efusión y así sucesivamente esa es la vida de los santos o sea que el camino nuestro que es el camino de los santos es este y ese camino supone pues que vamos creciendo y supone entonces que necesitamos visitar estos distintos pasos estos peldaños tenemos que visitarlos una y otra vez es posible que algunos de nosotros necesitemos por ejemplo más de este espíritu de arrepentimiento dolor por nuestros pecados y dolor por el pecado del mundo es posible que algunos de nosotros necesitemos una vivencia más consciente de los sacramentos porque a veces los sacramentos se nos vuelven costumbre se nos vuelven rutina entonces tal vez necesitamos volver a un encuentro más profundo con con los sacramentos es posible que necesitemos una mayor efusión que interesante ejercicio que cada una de ustedes se sitúe frente a estas seis palabras y diga cuál es la que más necesito en este momento cuál es la que más me está haciendo falta necesito más volverme a Cristo en su cruz y en su paspa necesito más pedir la acción potente transformadora del espíritu necesito más palabra que me ilumine que me sacuda tal vez necesito más dolor por mis pecados necesito más un propósito de crecimiento de enmienda de conversión necesito un encuentro renovado con los sacramentos que interesante hacerse esa pregunta al comienzo de este retiro y a medida que vamos tomando esa conciencia y a medida que vamos acercándonos a esa realidad se va haciendo verdad en nosotros que somos comunidad vamos a terminar esta primera charla haciendo referencia a lo que sucedió a los apóstoles cuando vivieron este proceso para que se vea hasta donde es transformante lo que Dios hace como aparece descrito en los hechos de los apóstoles yo quiero destacar cuatro transformaciones que ellos tuvieron porque esas transformaciones esos cambios también los necesitamos nosotros el primero y el que me llama más la atención de esos cambios es que si ustedes miran antes de Pentecostés había muchas discusiones entre los apóstoles que eran como una especie de comunidad no había muchas discusiones entre ellos cuál era el tema permanente de discusión entre ellos qué era lo que siempre estaban discutiendo quién es el primero cierto que lo tenemos claro quién es el primero y le tengo una noticia esa sigue siendo la discusión también ahora es que la pregunta quién es el primero es una pregunta que tiene muchos vestidos la pregunta quién es el primero puede significar quién es la persona que más quieren quién es la persona más popular quién es la persona que tiene más poder quién determina cómo se hacen las cosas en esta casa a quién si le ponen cuidado porque a mí no me ponen cuidado a quién si le ponen cuidado por qué las ideas mías no valen y las otras si valen o sea esa pregunta tiene muchas variaciones quién es el primero eso lo estaban preguntando a todas horas miren ustedes la sagrada escritura a partir del capítulo segundo de los hechos de los apóstoles esa pregunta desaparece se acabó se acabó no más o sea la enfermedad porque es una enfermedad del ego la enfermedad de estar buscando ser el primero como sea como sea esa enfermedad se acabó quién la acabó este proceso esa es la obra poderosa de este camino a través del arrepentimiento la conversión la efusión la palabra se acabó esa enfermedad imagínate lo que sucede lo que puede suceder en la iglesia si esa enfermedad se acaba para siempre cuántas veces encontramos personas que quieren cargos por el honor que tiene ese cargo por las ventajas que tiene ese cargo por la comodidad que tiene ese cargo son ganas de ser el primero de hecho en la iglesia pues hay personas que tienen que presidir nos el obispo preside a los sacerdotes el provincial preside a todos los de su provincia hay que elegir una de las responsabilidades de un capítulo general electivo como es el de ustedes es elegir entonces fíjate la importancia que esto tiene necesitamos que haya tal espíritu de amor de concordia de fraternidad de servicio que más allá de nuestras limitaciones que siempre las tendremos podamos puedan elegir elegir a esa persona y una persona que esté ahí exactamente con el propósito de servir a Dios servir a la iglesia y servir a la congregación entonces fíjate ese fruto precioso de estos pasos que estamos describiendo que fue lo que sucedió que la enfermedad de ser el primero se les acabó yo quiero ser el primero yo necesito ser el primero yo haré lo que sea por ser el primero se les acabó eso oiga que no intentaron para lograr ser el primero Santiago y Juan llevaron a la mamá allá llegó la mamá quiero pedirte algo que quieres que cuando llegues a tu reino esté uno a la derecha y otro a la izquierda de mis hijitos utilizaron todas las estrategias posibles todas pero esa enfermedad se puede acabar y este es el camino este es el camino hay que hacer ese camino para que se acabe esa enfermedad segunda transformación según aparece en el capítulo primero de los hechos de los apóstoles jesús resucitado reúne a los suyos y entonces les dice que hay que orar que pidan que se cumpla la promesa del padre eso es lo que quiere cristo pero que era lo que querían los apóstoles es ahora cuando vas a restaurar el reino de israel es decir las aspiraciones de ellos eran completamente mundanas ellos medían su misión su éxito su vocación los medían a partir de que de los criterios del mundo criterios mundanos entonces primer gran fruto de este proceso vencer la enfermedad de ser el primero segundo gran fruto vencer el espíritu de mundanización en que consiste el espíritu de mundanización consiste en medir nuestra vida nuestra vocación nuestro apostolado medirlo solamente con los criterios del mundo y eso en que se nota eso se nota por ejemplo cuando cuando medimos una obra apostólica por cuánto dinero produce eso se nota cuando nos volvemos esclavos de un programa de computador llamado powerpoint que es eso powerpoint es un programa de microsoft corporation que sirve para presentar diapositivas y cuadros y que significa ser esclavos de las diapositivas y cuadros significa que cada uno de nosotros empieza a trabajar para hacer su informe de gestión esto fue lo que yo hice los digo porque a nosotros nos pasa igual que le pasa a cualquiera a nosotros también nos pasa exactamente lo mismo recibí este colegio con 1200 estudiantes actualmente tenemos 1500 estudiantes el siguiente cuadro va a mostrar cómo ha avanzado el tema de los ingresos la evaluación que nos hizo el ministerio de educación nacional esta era la evaluación que teníamos en 2004 luego viene la evaluación a 2007 luego 2010 2013 les presento aquí el cuadro la evaluación ustedes pueden ver cómo cada vez nos evalúan mejor esos cuadros son importantes yo no le estoy quitando importancia a eso tener un buen número de estudiantes es necesario para que un colegio sea viable que la gente tenga un buen concepto de nosotros es necesario para tener una buena inserción en la sociedad la aprobación del ministerio de educación nacional en el caso de un colegio es necesaria nadie lo duda todo eso es necesario todo eso es necesario de acuerdo cuál es el problema el problema está en que llega un momento en el que dependemos solamente de eso y resulta que muchas obras de amor no caben en ninguna diapositiva le voy a dar un caso en una cierta comunidad tienen una obra educativa y todos estos indicadores que he mencionado van de para arriba mayor número de estudiantes mejores ingresos porcentaje de aprobación por parte de la sociedad aprobaciones y acreditaciones del ministerio de educación todos los indicadores van altos y todos esos indicadores se pueden presentar en cuadros mira en este año tanto en este año tanto en este año tanto mira aquí y vamos cada vez subiendo y llega el momento en el que uno se vuelve esclavo de esos informes cuál es el peligro que hay cosas que son muy difíciles de poner en esos informes por ejemplo en esa comunidad se volvieron esclavos del trabajo cayeron todos en el activismo en muchas ocasiones no hay quien rece unas vísperas en esa comunidad y cuando me van a presentar el cuadro de número de frailes rezando vísperas aquí presentamos el cuadro de los frailes que están rezando vísperas bueno pero supongamos que se llevaran esas estadísticas en este en marzo estaban rezando vísperas doce en mayo estaban rezando vísperas en promedio seis en octubre rezaban vísperas en promedio dos de los cuales uno es un visitante que se está reponiendo de un accidente supongamos que se llevaran esos cuadros luego me vas a presentar el cuadro de cómo va la relación con Cristo de cada uno de ellos la relación con Cristo de los hermanos antes era regular ahora está mucho mejor eso también lo vas a meter en un cuadro la conversión el arrepentimiento la fraternidad la disponibilidad la mansedumbre la acogida la capacidad de perdón también te cabe en un cuadro entonces resulta que hay dos hermanas que parecen niñas de preescolar no te hablo yo tampoco y estas hermanas son un espectáculo escandaloso todo el mundo se da cuenta que esas dos no se hablan hace rato es una cosa ridícula como esos matrimonios que se están separando y empiezan a mandarle razones a la pareja con el hijo ve y dile a tu mamá que tal cosa y la mamá está allá al frente y luego la mamá antes de que el hijo diga nada dice hijo más bien ve y dile a tu papá que tal cosa es ridículo y hay hermanas que están dando ese espectáculo no se hablan no se perdonan en que cuadro en cual diapositiva sale eso en cual diapositiva sale eso el estado de conciencia la conversión la victoria sobre el pecado las oraciones de intercesión la siguiente diapositiva muestra cuantas veces hemos rezado por los cristianos perseguidos en irak como se puede notar en marzo apenas hacíamos tres intenciones al mes como se puede notar en la diapositiva número 48 en el mes de julio hicimos 35 súplicas por los cristianos en irak de las cuales dos fueron llorando eso no cabe en diapositivas entonces a que llamamos mundanización la mundanización es el depender excesivamente de los criterios del mundo y criterios del mundo son todos los que caben en diapositivas porque sabes una cosa lo más hermoso lo más profundo lo más bello de lo que está haciendo Dios no cabe en ninguna diapositiva si un día una hermana que está especialmente sin sueño ese día se entra a la capilla por allá a las 10 y cuarto de la noche se pone frente a Jesús y de repente se siente ridícula porque lleva semana y media que no le habla a otra hermana de la misma comunidad se siente ridícula y entonces se pone a considerar porque ha llegado a esa situación y se da cuenta de su inmadurez emocional y se da cuenta de su vacío el vacío la herida que trae incluso desde la familia y cae en cuenta y empieza como una luz una luz preciosa en su corazón que le hace ver a mí me ha hecho falta demasiado amor y por eso soy así por eso soy así porque siempre he buscado como que me amen como que me acepten y yo pensé que esa hermana no sé iba a ser una verdadera hermana y me iba a aceptar pero luego no resulta que ella siempre está en otras cosas y en el fondo me siento no sé me siento celosa me siento mal por eso eso lo ha descubierto en una oración a las 10 y 20 a las 10 y media de la noche en la capilla de su convento y después de llorar un rato y después de arrodillarse después de pedirle a Jesús misericordia son las 11 y media de la noche cuando sale de la capilla es una persona transformada ha cambiado le ha pedido a Jesús sáname se ha abierto al amor de Cristo ha sentido la presencia de Jesús que le dice aquí estoy yo y estoy aquí para sanarte porque no necesitan de médicos los sanos sino los enfermos y esta hermanita a las 11 y media de la noche sale renovada y al otro día su actitud ya es distinta y finalmente la fraternidad en ese lugar cambia y se renueva y florece que belleza dime en cual de las 80 diapositivas va a quedar eso entonces que es mundanización es la tendencia a medirnos solamente por los criterios de este mundo y créanme se los dice un hermano que ha aprendido a respetarlas y a quererlas en Cristo Jesús créanme hermanas eso se nos mete a todos y sobre todo se mete en los capítulos porque en los capítulos uno tiene que presentar muchos informes y uno tiene que hablar mucho de lo que ha hecho y uno tiene que hablar mucho de lo que quiere hacer entonces llevamos dos victorias la victoria sobre el ego eso de querer ser el primero a todas horas y la victoria sobre la mundanización y eso se logra aquí la última vez que los apóstoles dijeron cuando vas a restaurar el reino de Israel es Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y de ahí en adelante se acabó ese problema se acabó no más no más o sea fueron sanados de eso tercero fueron sanados de la cobardía este es bien conocido ustedes deben haber oído muchas predicaciones sobre ese tema como con Pentecostés se le acabó la cobardía a los apóstoles fueron realmente transformados acuérdate estaban encerrados y dice la escritura encerrados ¿por qué? con miedo miedo físico miedo y ahora escúchalos hablar después de esta transformación preciosa escúchalos hablar ¿qué dicen? no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído transformados radicalmente han cambiado completamente ¿quién lo hizo? este proceso sobre todo esa palabrita efusión hermoso hermoso Dios lo hizo y necesitamos superar esa cobardía también nosotros ¿sí? ¿sí? me acuerdo me acuerdo una vez que estaba atendiendo en confesión unas hermanas por allá de mi país bueno estaban ahí las hermanitas varias acercaron a confesarse y una de ellas dice lo que pasa padre es que tengo miedo por un viaje que me toca hacer yo de inmediato pensé que la mandaban de misionera ¿quién sabe? por allá lejos a un lugar difícil a la selva en la sierra perdida por allá ¿y cómo es ese viaje? le pregunto es un viaje muy largo no padre es un viaje muy cortico pero muy difícil hay que de más perdido ¿cómo es un viaje cortico pero difícil? le dije me disculpa no le estoy entendiendo yo le voy a explicar padre tengo que salir de mi habitación ir a la habitación de al lado y pedirle perdón a una hermana y ese es el viaje más difícil ese es el viaje más difícil y me siento cobarde o sea que la cobardía no es sólo porque me van a devorar las fieras ¿no? o me van a devorar los mosquitos o me va a devorar el calor la cobardía la cobardía también es y si se burlan de mí y si me toman ahora por tonta entonces yo soy la tonta pues y si se aprovechan de mi nobleza como decía el chapulín colorado y uno se vuelve cobarde eso también es cobardía pocas cosas requieren tanto valor como ser humilde uy eso es bien difícil ser humilde requiere muchísimo valor porque ser humilde es bajar la cabeza y uno no sabe si le viene un golpazo pero bueno la cobardía fue vencida entonces mire se venció la enfermedad de ser el primero se venció la mundanización se venció la cobardía y se venció la cuarta que quiero mencionar se venció la ignorancia pero es más que ignorancia ahorita encontramos con el favor de Dios una palabra mejor si tú recuerdas en los evangelios se nos dice que Jesús les hablaba de la cruz a los apóstoles y dicen los evangelistas pero ellos no entendían y no querían preguntarle les daba miedo preguntarle Jesús les hablaba claramente el hijo del hombre va a ser entregado lo van a crucificar al tercer día resucitará al hijo del hombre lo van a torturar lo van a matar lo van a crucificar Cristo lo dijo pero ellos no entendían y en Lucas capítulo 24 en los discípulos de Maús que nos dice que ellos no entendían las escrituras tanto que Jesús Jesús mismo el resucitado les dice que necios y torpes sois para comprender lo que dijeron los profetas o sea es como una espesura de la mente es como una incapacidad de comprender la palabra es un bloqueo que tenemos para entender la palabra porque la palabra nos dice con claridad que el camino es el camino de Jesús el camino de la inmolación el camino de la adonación y uno dice no, no es que no entiendo realmente no entiendo a ver hábleme más claro que hay que morir pero no sé morir como morir porque morir para que morir no, no entiendo mejor dicho no entendí no entendí entonces que es lo otro que vence el espíritu vence ese bloqueo porque el camino que nos muestra Dios siempre es el camino de la humildad el camino del perdón el camino de la penitencia el camino de la conversión ese es el camino este camino que aparece aquí ese es el camino que siempre nos está mostrando el Señor una y otra vez este que aparece aquí pero uno no quiere entenderlo hasta que llega como esa gracia del espíritu y uno se da cuenta si por ahí es el camino bueno pues ahí tenemos cuatro grandes frutos usted que opina de que durante estos días Dios nos regalara esos cuatro frutos bonito bonito eso de estar uno enfermo buscando quien es el primero y como hago para sobresalir y como hago para ganar puntos la mundanización no ese basarnos todo en criterios humanos en criterios mundanos desconociendo que lo principal de la obra de la gracia sucede en el secreto del corazón o que tal esas cobardías que sean vencidas esas cobardías y que sea vencido ese bloqueo que muchas veces tenemos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo Amén Amén